Y bienvenidos a un nuevo video, mas hoy estamos en un nuevo video Y en el dia de hoy vamos a jugar a un escondite Solamente que tengo como invitado A una persona muy especial que es Oscar, hola Bueno, vamos a jugar con Oscar un escondite, vale Pero vamos a jugar con dos chicas que estan alli fuera Que son amigas nuestras Asi que vamos a proponer, se nos estan tomando el sol Vamos a hacer un juego, el que gane no va a tener el premio Pero creo muy aburridas, asi que Vamos a jugar Por dios, pero que clase de escondite es este Vamos a hacer un espiando a Joey Toda la noche, debajo de su cama Sin que ella se entera que estamos aqui, vale Se van, osea chicos Cuando se hayan ido, ahora ellas No me escucha, estaba por la cerrada Oscar Ahora ellas se van a arreglar, se van a duchar, van a aterrar 5 horas Pero bueno, cuando salgan de casa Será de noche ya, porque que las dos se duchen Que las dos se maquillen, que las dos se visan, que las dos se arreglen Que las dos se... y se hagan fotos en el espejo Eso es mucho tiempo, vale, entonces en cuanto pase todo este tiempo Y se vayan de casa, nos introducimos En la habitación de Judit Vamos alla Cogelo Que es eso, que es eso Oscar Es un tangano de Judit Un pega Que haces Que haces No esta limpio La puerta Púralo Ostras Marcos Marcos Pero que es eso esto Pero que acabo, no, a ver, a ver Escúchame, escúchame Que acabo de ver Sígalo Pervertido Ságaselo a Marcos Noo Sí hombre, yo esto no lo toco Noo Noo Sáquate de eso, que es Marcos Sáquate de eso Un tanga, tío Ah Estaba sucia o limpio Porque se le ha olido todo el mundo Mira Marcos Huele, Marcos Es que es la cámara que me mueva Chicos, a ver Es un... ¿Qué es esto? ¿Y eso? No, esa cosa va a ser algo muy rara ¿Pero que coño haces, tío? Tomé ¿Qué haces, Óscar? ¡Fuera! ¡Adiós! Pero, Óscar ¿Y vosotros qué hacéis, tío? ¿Qué haces, Óscar? Y es un poquito, mirando por la ventana de un baño Está cantando ¡Eh! ¡Sacó el móvil! O sea, creo que está Óscar espiando a Judit Mientras se está duchando ¿Entendéis? O sea, eso no se puede hacer Está... No entiendo nada, Piero ¿Pero tú lo ves normal? No, lo veo normal O sea, chicos, vosotros comentáis que como Óscar Se notaba mucho que estaba enamorado O que le gustaba a Judit Y claro, o sea, se nota, es verdad Pero llegar al punto de espiarla mientras se baña O mientras se ducha O sea, es otro nivel, ¿sabes? Yo me levantaba ahora aquí de la cama Que estaba durmiendo Porque escuché algo por abajo Levanté a Piero cuando lo vi ¡Piero, Piero, Piero, Piero! Y no se lo creía Y es que estaba escaspeando a Judit mientras se baña ¿Quieres hacer? Está cantando, Judit ¡Eh! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me pidió que te hiciera unas fotos ¡Diste, Piero, que te hiciera unas fotos! ¡Judit! ¿Y Judit qué? Me pidió que te hiciera unas fotos Para Instagram ¡En la ducha! ¡No! No lo voy a subir ¿Pero por qué? Ven aquí, ven aquí No está haciendo nada No, no ¿Qué ha subido? Aún así ya a las 3 de la mañana Mirando por la ventana del baño de Judit Sí, pero si te lo he dicho ¿Qué me has dicho? Pues que Judit me ha pedido que le haga unas fotos A ver las fotos No, para, para ¡Borralas, borralas! ¡No quiero que las veas! ¡Borralas! ¡Estoy espiando! ¡Oscar! ¡Exi! ¡Exi! ¡Que somos amigos! ¡Que no me toques! Te estoy diciendo ¡Que no me toques! ¡Quieto! ¡Que somos amigos! ¿Eso qué significa? ¿Somos amigos? ¿No me crees? ¿Se la preguntaba también? No ¿Se llamó? ¿Que está gritando? ¡Que os callais! ¡Que gente más rara! Bueno, volvamos al tema ¡Oscar! ¡Paranoya más! ¡Paranoya más! ¡Paranoya! ¡Paranoya más! ¡Paranoya! ¡Canta muy bien! ¡Sí, sienta muy bien! ¡Estás conmame haciendo fotos! ¡Borralas fotos! Y bienvenidos a un nuevo video más, hoy estamos en un nuevo video y en el día de hoy vamos a hacer un minijuego con Oscar, Judith y Gigi En este minijuego a Oscar le va a gustar mucho, porque tenemos dos cubos como estos, en los que los vamos a lanzar a ver Y por ejemplo, puede salir tocar y aquí pues cola, ¿cola? Tocar cola, bueno tocar cola puede ser una opción, dale ¿Clamer? 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 ¡Dale Oscar! ¡Hueyo! ¿Por qué me haces hacer esto, Exi? ¡Clamar a mí! ¡Clamar a mí! ¿Dónde sale la cola del mono? ¡Pero yo tiene cola! ¡Como no tiene cola! ¡Le tiene que oler el culo! ¡Eh! ¡Déjale en los comentarios que le tiene que oler el culo! ¡Buen día! ¡Vale, dale, dale! ¡Uy! ¡Morder! ¡No! ¡Pero te lo quitaré yo! ¡Eh! 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 ¡Bolga! ¡Ah! 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 ¡Oscar! Marcos Marcos ¿Qué pasa? ¿Con quién estás, Oscar? ¿Qué está pasando? Con Aura ¿Con quién? Con Aura ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mi exnovia Bueno, me lo he visto bien ¡Oscarito! ¡Oscarito! ¡Oscarito como una chica! ¿Esto es real o no? Pero, bueno, un momento ¿Por qué vas a escarlo? Esperad Faltan likes y suscripciones Ya hemos perdido todo eso, Oscarito Escúchame, me parece muy fuerte que hayas avisado allí y a mí no De que venías, que lo sepas Y que no me contaste haciendo mensajes Pero porque era una sorpresa Sorpresita La chica sorpresa Otra vez ¿Os lleváis bien? ¿Sois amigos? Nos llevamos súper bien, la verdad Hombre, si no, no estaría aquí Justo Hombre, es guapa, ¿no? ¿O no, Oscar? Hombre, sí ¿Cómo que hombre? Claro Que la buscas muy guapas, eh, tú Y rubias y con los ojos claros Bueno, 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 bueno Ellos me encuentran Tengo un plan infalible para hacer la red 100% 100% Seguro El plan, con el chiste lo siguiente Oscarito, tienes que ir a la piscina Hacer algo gracioso Y decir que te has mirado No, que te has hecho caca ¡Me he hecho caca! 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 A ver, ¿cómo es eso? La obra de teatro de Oscar ¿Estás lista o no? ¡Siega, siega! ¡Siega! 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 ¡Que está haciendo! ¡Es frío! ¡¿Eso que hacía Oscar? ¡El tiburón! ¡Eso ha sido un intento de tiburón! ¡Eso ha sido un intento de tiburón! ¡Porque el tiburón! ¡El tiburón o el delfín! ¿Qué ha sido eso? ¡No! ¡No rey! ¡Pero hazla reír! ¡Que está apunto ya! ¡Se está riendo! ¡¿Qué ha hecho ahora? ¡Aaah! ¡Exy! ¡Le me ha salido la caca! ¡Exy! ¡Venga, pago! ¿Qué? ¡Exy! ¡Papel para qué? ¡Y te ha hecho caca! ¡Una caca! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Eliminada! 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 ¡Se la ha creído! ¡Se ha empapado! ¡Se ha empapado pero has perdido! ¡Se ha empapado! ¡Me has vuelto a empapar! ¡En el día de hoy vamos a hacer un reto! ¡Estamos con la exnovia de Oscarito! ¡Hola! Se está pasando mucho por la mansión ya, ¿eh? Yo creo que... ¿Eh, Oscarito, qué tal? ¿Cómo que qué tal? ¿Qué pregunta es esa? Pues todo sigue como estaba. ¡Yi! ¿Has visto mi móvil? ¡Oh, hostia! ¡A que te tiro! ¡A que te tiro! ¡Estamos haciendo un juego! 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 ¡Oscar, ven! ¡Escúchame! ¡El juego va a empujar! ¡Escúchame! 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 ¡No! 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 ¡Oscar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¡No! ¡No! ¡Qué! Me alié con las peores para que seamos los mejores. Y está Oscarito, súper romántico, hablando con Aura. Pero bueno, vamos a interrumpir el momento romántico. Así que seguid. ¡Vamos! ¡No! ¡Hora! ¡No! ¡Las gafas! ¡Las gafas! ¡Las gafas! ¡Las gafas! ¡Las gafas! ¡Que no veo! ¡Las gafas! 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 ¡Abre, abre, abre! ¡Jesús! ¡Payaso! ¡No! ¡Ah! ¡Pero Jesús! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco o qué? ¡Tú! ¡Me han dicho a los payasos que eres tú el que me están viendo payasos! ¡Jesús! ¡Pero tranquílcate! ¡Ah! 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 ¡Maldito loco! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Enfermo! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué? ¡Eras mi amigo! ¡Eras mi amigo! ¡Eras mi amigo! ¡Loco, tío! ¡Dame la mano que somos amigos! ¡Anda! ¡No, no! ¡Dame la mano! ¡Venga! ¡Vamos a hablarlo, hombre! ¡Creía que éramos amigos! ¡Oy! ¡Oy! ¡Creía que eran mi amigo! ¡Voy a acabar contigo, payaso! ¡De eso nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quiero ser primero! ¡Yo! ¡Que has hecho a mi amigo el gafas! ¡Que has hecho! ¡Aaah! ¡Que has hecho! ¡Dime a mi mate! ¡Lo lo conseguaste! ¡Marcial! ¿Qué hacemos? ¡Dame la cámara! Escuchame, acá se ve, juega un equipo, ¿vale? Lleva la mano, ¡vamos! Etsy, ven, 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 dale, dale, dale Dale, dale ¡Corre! 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 ¡No! 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 ¡Vuélvete al circo!